La Confederación General del Trabajo de Argentina organizó la primera protesta masiva en contra del gobierno de Mauricio Macri y amenazó con realizar una huelga general a finales de marzo. La CGT, que es la central sindical más importante del país porque aglutina al mayor número de trabajadores, tomó las calles del centro de Buenos Aires en reclamo de la apertura de las negociaciones salariales anuales, conocidas como paritarias. Los aumentos tendrán un tope del 18% porque es el nivel de inflación que esperan obtener este año. Los sindicatos, por su parte, denunciaron que el incremento es insuficiente porque la inflación del año pasado superó el 40% y los trabajadores tuvieron grandes pérdidas de poder adquisitivo. Carlos Acuña, dirigente de la CGT, afirmó que se discutirá en cada sector la posibilidad de recuperación del salario perdido. Sin embargo, trabajadores municipales, estatales, pasteleros, jardineros, bancarios, docentes, mecánicos, de energía y sanidad, entre otros gremios, se dispersaron en los alrededores del Ministerio de la Producción con pancartas en las que pedían fuera Macri y le pedían basta de subestimar al pueblo y un no al ajuste del gobierno de ricos para los más ricos. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.